El movimiento de centralización de los sistemas de salud en el país refleja un fracaso de la política en la materia por parte de la universidad, un fracaso de la insamio que vino a sus instituciones de salud popular y que deja en un tremendo estado de indección a millones de familias mexicanas que ven en los sistemas de salud pública los primeros medios que van a atender las tendencias de ciencia. Para nadie, que es desconocido, que es gastada, hay un tremendo atraso. Tenemos excesos de salud que no cuentan con medicamentos, donde no hay doctores, donde están profundamente en el olvido. Yo repito, con la centralización del sistema de salud de verdad vamos a resolver el problema. Es decir, si hoy ni siquiera el Estado puede, a nivel estatal, el gobierno del Estado puede resolver que haya un médico en la comunidad de porvenir, pues ven, no te vamos a pedir al gobierno de edad que pueda llevar médicos a las comunidades más alejadas. Me parece que ni hay una nueva historia, ni tampoco se está resolviendo y atendiendo el problema de fondo. Lo único que se está haciendo es dedicar y soltar la universidad por parte del gobierno del Estado. Y qué triste es lamentable que se quiera utilizar la tax card como un programa piloto, en donde además se está poniendo en un Estado de indefensión a los trabajadores en donde no hay garantías sobre quién ahora será responsable, sobre sus derechos, como trabajadores y quién será el patrón al que ahora ellos tendrán que refugiar para resolver sus problemas. Todos los dos médicos estarán dentro del Estado de indefensión. Por eso creo que es un tema que debemos tomar mucho cuidado, que además tendrá que venir a este Congreso del Estado para que nosotros aprobemos las modificaciones y el traslado de responsabilidades en materia de infraestructura y financiera. Aquí aprobamos un presupuesto de cerca de 2.000 millones de pesos para la Secretaría de Salud, un poquito más, y que ese dinero va a tener que irse a nivel central, para que eso haya robado un eje asunto ojo o lo repiente en otras cosas que uno va a evitar especialmente atender a la salud. Y esto es la desaparición de las escuelas de tipo completo, 3.000 millones de pesos que se fulminaron en un plazo y que fueron orientados a tratar de subsidiar la gasolina para que de aquí al día de arriba, lo que es un mandato, lo que ocurriría el presidente, siga arriba y posteriormente le darán los efectos recortados. ¡Gracias!